Raza, ¿cómo están? Estamos a punto de empezar a grabar este video Y antes de eso, déjenme decirles que ya está disponible nuestra mercancía oficial Les vamos a dejar toda la información aquí abajo en nuestra tienda oficial de los ADN ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? La neta, me oriné, le corrí a mi casa, pero pues ya iba toda mojada ¿Qué es lo más vergonzoso, la cosa más vergonzosa que te haya pasado? Desmayarme en los honores de la escuela ¡Joder, qué gran historia! ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Una vez me ha vuelto, me encontró, pues ahí, jalándomela, en el cuarto No mames, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Te enseñarme a perrear bien, puerco ¡Esta perra está loca! ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Me cagué en la escuela Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado en toda tu vida? Yo soy una vergüenza ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Pues andar en bici, ¿no? ¿Cuál ha sido la cosa más vergonzosa que te ha pasado en la vida? Ah, que me batieran enfrente de todos Ah, que te enteran Que no ¡Cabrón! Vaya, pero qué reflejos Me metí en una plaza pública en comida china ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado en la vida? Ya tengo más de siete veces que me pensioné Necesita novia urgentemente ¿La cosa más vergonzosa que te ha pasado en la vida? Pues yo estaba en la peda Acá, relax, vino, licor Ya andaba bien pedo yo Y que estaba con una morra Pues no era morra, era un vato ¿Qué hiciste? No, pues nomás perrear hasta el suelo No mames, güey ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Pasar las materias Las pasé a la verga Ah, ni tal, sí, te lamentaste Órale ¿Lo logró? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? No tengo logros Nada No hay No existe ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la vida? A mí me gustaba mucho una chava Y yo nunca pensé gustarle Nada más de repente me dijo así como De, oye, ¿me gustas? Y después así como Ja, ja, sí Como si estas cosas pasaran ¿Son hermanos? Sí, sí, sí Es mi hermano el retrasado Oye, ¿me pueden decir cuál es la cosa más vergonzosa que les ha pasado? Se me rompió el pantalón en la secundaria y se me vio toda la rayuela Tuve que usar una falda por toda la escuela Ja, ja, ja Qué chido ¿Te acostumbraste? Sí, desde ese día soy ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado en toda tu vida? Mi primera borrachera y me subí arriba de la mesa Y empecé a perrear y me caí Digamos que me tropecé con mi propio pie Cállate culero ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado en toda la vida? A que estaba en el cuarto de su mamá Haciendo el delicioso con su amigo Y pues llegó y... Valió verga, no estás viendo ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Secundar el óvulo de mi mamá ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida? Que una vez en la playa, güey, me estaba cagando, güey Ja, ja, ja Y no llegué al baño Se hizo popó ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Pues ahorita, en el Minecraft, varios logros ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Están en la escolta de la secundaria Miren, traigo gomita Con chamoy y sin chamoy A cinco pesos Él vive, él vive ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Estaba platicando con mi novio Y se me salieron los bocos Ja, 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 ja ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la vida? Que me haga caso mi crush Imposible ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Pues una vez me estaba acá bañando Y pues dije, chique su madre Y me salgo así Y resulta que estaba mi mamá en la sala En ese momento Se sintió el verdadero terror ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Venir pelando a la escuela Venir pelando Por una apuesta ¿Tú a quién le vas? Hola, América ¿Y tú? Al chivas No, mami, qué asco ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Cuando pasé de semestre ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Sacar 10 en etimología ¿Qué es lo más vergonzoso? ¿Cómo te dicen? Huasteco Porque soy la huasteca Déjate de puterías, huasteco Si ya llegaron a esta parte del video Vayan a suscribirse Aquí en el botón Que está aquí, aquí, aquí Van a tener 10 años de buena suerte Van a ver ¿Qué onda, raza? Queremos decirles que ya está disponible Nuestra mercancía oficial, raza Para que vayan a la tienda en línea Y compren todo lo que quieran Les vamos a dejar el link aquí abajito Para que se lancen ¡Ánimo!